hola cómo están cómo les va el otro día mientras seleccionaba material buscaba vídeos para la vida color de harley para leyenda americana hd me entró el whatsapp de un amigo que me contaba que había agarrado su moto y se había ido a dar un vueltín de 5.000 kilómetros hasta Ushuaia todo bien amigo viejo de las rutas con muchos kilómetros con mucha experiencia en fin todo perfecto hasta que le tocó hacer los últimos 650 kilómetros que van de río gallego a Ushuaia y llegó despeinado despeinado a la capital del fin del mundo y me contó todas las peripecias y todo lo que significa viajar con una moto cargada luchando contra el viento de la patagonia entonces dije porque no hacemos un capítulo de los vientos patagónicos y le vamos a preguntar a quienes ya fueron a quienes los padecieron a quienes los disfrutaron a quienes los enfrentaron de eso que queremos hablar del día de hoy de los testimonios de lo que significa viajar y encarar a los vientos patagónicos fíjense que alguien escribió que el viento patagónico es fuerte frío persistente es el viento típico austral también llamado rugientes 40 o flujoso 50 o silbante 60 según crecen sus embates bueno de eso vamos a hablar de los vientos patagónicos yo siempre digo que el viaje a Ushuaia en moto debe estar en el checklist de todo motocicleta porque tiene los ingredientes que nos gustan nosotros muchos kilómetros espacio y zonas tentadoras para la velocidad pero también tiene la angustia el estrés el desafío que nos gusta a quienes vamos sobre las dos ruedas y bueno y el estrés que te generan los vientos dicen yo no lo hice nunca todavía dicen que es un estrés único bueno revisando la lista de los amigos y los amigotes que se han ido en moto soya me acordé de Juan Francisco Moya que el año 2010 en Sudaina las emplumó hacia el sur en un momento y en un contexto que era complicado según me acuerdo porque además económicamente el país no estaba bien de modo que al viento había que sumarle la angustia de la falta de combustible o largas filas para cargar combustible sin saber que en el próximo pueblo la próxima ciudad se iba a encontrar nuevamente la nafta pero hoy vamos a hablar de viento de modo que quiero saludar a Juan Francisco y pedirle que nos recuerde algo de las anécdotas y también nos comparta su experiencia y si es posible también las recetas de lo que fue el viaje por la patagonia ya muy pero muy al sur luchando con los vientos patagónicos como estás Juan Francisco qué gusto poder saludarte mira Roberto es un tanto difícil responderte la pregunta que te estás haciendo la verdad es que el viaje de Ushuaia es un viaje emocionante está en el calendario de cualquier motociclista que le guste viajar que le guste la ruta que realmente quiera sacarle el máximo provecho a esta esta pasión en el caso mío como vos sabés me hice una Harley Davidson modelo 2010 una Dyna Super Black Custom que para muchos obviamente no es la moto indicada para este tipo de travesías y mucho más y las es en solitario y de a dos como en mi caso que fui con mi esposa el viaje es emocionante es un viaje que tiene de todo pasa por toda clase de terrenos pasa por situaciones de frío de calor lluvia viento si me preguntas si lo haría de nuevo yo creo que me saqué el gusto y realmente quedé muy satisfecho con haberlo hecho hay que tener en cuenta en detalle que cuando lo hice había 150 kilómetros de ripio muy cerruchado en el lado de la isla en el distrito de Magallanes no hay ninguna mentira de los que dicen que el viento te corre y te desplaza de tu carril cuando vas transitando en moto y de hecho yo he ver la moto que ustedes saben que es pesada y que no hay ninguna mentira de tu carril cuando ya pasas puerto madrid empieza el amigo viento a golpear permanente ni hablemos una vez pasas caleta olivia hacia el sur que lo vas a ir teniendo cada vez más fuerte con más intensidad con ráfagas y en forma transversal con lo cual transversal me refiero porque o es de cordillera hacia el mar o del mar a la cordillera pero siempre tratando de inclinarte la moto y de que no la pases bien Juan, la pregunta que yo siempre me hago es con esto del checklist uno lo hace y dice checklist lo hice listo nunca más o da para hacer una segunda versión de un viaje a Ushuaia yo siempre he dicho que ya con ese viaje marco un punto más del checklist que vos mencionas pero verdaderamente siempre corre son tan bonitos los paisajes tan bonito nuestro sur de Patagonia y es tan desafiante que no te podría jurar no hacerlo nuevamente creo que hoy por hoy una de las cosas que más me limita es mi actividad pero si yo tuviese tiempo y me siento como hasta ahora bien a lo sumo lo único que haría es si decidiera viajar por supuesto sería hacer una mayor cantidad de etapas para hacerlo más tranquilo otro de los amigos que se mandó hasta Ushuaia fue Itito Ramírez de Asunción del Paraguay agarró su Ultra Limited CBO se fue hasta el sur, hasta Ushuaia y después lo encontramos en el encuentro de Bariloche ese sí que fue un viaje pero vamos a seguir concentrados en los vientos patagónicos hola Itito, ¿cómo estás? yo recuerdo recuerdo tus primeros comentarios del viejo Ushuaia cuando en esa expresión que es tan característica tuya decías ¡la puta carajo! ¡ja ja! ¡qué viajecito! a ver nos cuentas un poco eso de las luchas contra el viento hola Roberto un gusto de escucharte y saber de vos en primer lugar gracias por invitarme a tu canal de YouTube y bueno me ve sentado en la famosa Ultra que hice en el viaje a Asunción ¿qué te cuento de los vientos? ala puta carajo sí realmente eran vientos de 60 a 70 kilómetros por hora eh pero realmente el peligro no solamente eran los vientos sino que también los miles de guanacos que se cruzan la ruta otra cosa que fue muy atípico el viaje nuestro porque nevó en el paso Garibaldi y bueno tuvimos que afrontar una tormenta de nieve para cruzar y llegar a Ushuaia pero dentro de todos esos peligros realmente el viaje fue fantástico y bueno el gusto de poder conectarle a los amantes de motociclismo y no solamente a vos te decimos que de la Harley Davidson porque es muy complicado llegar en una Harley Davidson a Ushuaia pero es un viaje del cual uno nunca se arrepiente ¿verdad? es decir es un viaje que vale la pena hacer ¿o no? ¿qué decís? bueno realmente Roberto el viaje es es fantástico usar toda esa Patagonia usar un territorio no conocido fue realmente increíble tuvimos algunos percances por el camino como te dije anteriormente los guanacos uno de ellos se cruzó encima y me golpeó el otro riso pero bueno quedó todo en Danero pero hay que cuidarse los vientos son muy peligrosos son vientos que realmente vienen de costado y de repente desprenden uno no sabe dónde dónde va a aparecer y hay que tener mucho cuidado yo tuve un descuido y me tiró al otro lado pero es normal viejo muchos motociclistas están tirados al costado de la ruta pero hay que tener mucho cuidado el viaje es fantástico es inolvidable y Tito y es para hacerlo otra vez o cuando una vez basta y sobra Roberto qué pregunta qué pregunta Roberto sería muy complicado pero si vos te animas voy contigo Roberto voy contigo y lo haríamos juntos como hicimos hicimos Estados Unidos hicimos Canadá contigo y eso fue algo impresionante bueno gracias por ese testimonio y Tito he estado leyendo acá algo que alguien escribió y lo encontré en internet este viento siempre me trajo la sensación o me recordó la sensación de que estamos lejos no me pregunten lejos de qué eso no importa o no lo sé exactamente pero al sentir el viento me siento en una zona lejana una de esas zonas al borde del mundo y saben quién estuvo al borde del mundo Gustavo Dígame voy a seguir en en Paraguay con mis amigos paraguayos porque Gustavo estuvo en el borde del norte en Alaska y también en el borde del sur pero estamos hablando de del borde patagónico de los vientos patagónicos hola Gustavo cómo estás gracias por estar acá un gusto poder conversar contigo y bueno qué recuerda de los vientos patagónicos hola mi querido Roberto realmente un placer compartir contigo y recordar esos vientos patagónicos que realmente te hacen sentir como dijiste vos que estás lejos 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 de todo lejos amigos pero atrás de una aventura inolvidable atrás de seguir un sueño que todos motociclistas pira yo tuve el privilegio como lo ha dicho de poder estar en el polo norte en Alaska y también estar en el polo sur en Ushuaia es algo que vale la pena y que ojalá todos todos tengan el privilegio de poder hacer ese viaje los vientos patagónicos realmente impresionan porque sentís que te vas manejando de costado con la moto prácticamente inclinada sosteniendo la moto ante el viento fuerte que te empuja desde hacia un lado y realmente es algo que yo le recomendaría a todos los hermanos motociclistas que lo hagan porque realmente vale la pena bueno Gustavo contigo tengo la ventaja de poder preguntarte si los vientos patagónicos o los vientos de Alaska que me decís bueno cierto mi querido Roberto tuve el privilegio de estar en ambas puntas estuve en Alaska realmente maravilloso hermoso pero con menos vientos que los que tenemos en Ushuaia en la Patagonia los vientos son mucho más fuertes se sienten más más descarpados y en Alaska realmente estuve estuve recorriendo verdad y realmente es algo maravilloso pero los paisajes que nosotros tenemos en el sur patagónico son únicos yo te voy a te voy a decir que tuve el privilegio de recorrer mucho y ver ambas zonas y creo que nuestra Patagonia nuestro sur nuestro polo sur tienen más para ver que el norte de Alaska Alaska muy lindo un verde maravilloso animales silvestres una vegetación increíble pero Ushuaia no le queda en saga al contrario yo creo que tenemos más para ver en nuestro sur que en el polo norte Gustavo y para los que nunca fuimos todavía hacia Ushuaia para los que nunca nos despeinamos todavía con los vientos patagónicos a ver danos un par de tips un par de consejos por si acaso viste mira Roberto te voy a dar un consejo no le tengas miedo a ir al viento no le tengas miedo al sur vale la pena vale la pena es cierto tenemos que tomar nuestras precauciones tener cubiertas en condiciones dejar la moto preparada para un viaje tan extremo como es el ir al fin del mundo ir con buena ropa abrigada porque realmente a la noche y cuando te toma el viento de costado es bastante frío pero vale la pena cada sacrificio que yo creo que no es ningún sacrificio vale la pena vale la pena porque lo que vemos lo que disfrutamos lo que nos alimentamos como seres humanos con todo lo que la naturaleza nos brinda realmente vale la pena bueno como le decía al comenzar este programa la idea de hacer vientos patagónicos surgió a raíz del whatsapp de mi amigo corajudo corajudo hasta que llegó todo despeinado a Ushuaia con tanto viento un amigo que ruteó mucho en Harley de repente le dio la locura y se subió a una Ducati y en esa Ducati arrancó para el sur estoy hablando de César Maneta de troferos despeinadito llegó hasta el sur ¿no? sí, sí acá ya llegué a Ushuaia el sábado ya a caer la tarde casi noche el último trabo durísimo durísimo de gallego hasta acá son 6.30 pero con las dos aduanas que hay que cruzar este llovinoso duro duro un viento espantoso hasta un puma se cruzó che grandísimo la puta madre pero bueno acá estamos acá estamos yo ni sabía este la ruta 40 nace en ese lugar que saqué la foto que es el cabo virgen obviamente pegado al mar ahí nace y son unos 110 de ripio unos 20 de asfalto y ahí sigue la 40 que va a Calafate yo ni sabía es para moteros cojudos nomás viento de 90 100 kilómetros o sea te arranca la moto igual veníamos alegres 75, 80 la colita para todos lados venimos bueno espero que que les haya gustado espero que hayan disfrutado de estos relatos de estas anécdotas de esta conversación con amigos para terminar déjenme hacerlo con una frase de la tremenda de la extraordinaria Mafalda que dijo vientos ah yo pensé que era el país que empezaba a avanzar chao que estén muy bien de esta conversación de esta conversación de esta conversación